En otro tema, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Cifrito Pared Pérez, dijo que todavía no hay información oficial acerca de la conformación del denominado Partido Haitiano-Dominicano, que se promueve a través de una página web y también en las redes sociales. Cornelia Mota se encuentra en el Palacio Nacional y tiene detalles. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Entre los principales objetivos del supuesto partido haitiano-dominicano están pedir que se le otorgue la ciudadanía dominicana a todos los haitianos que residen en el país. Además, que se les brinde asistencia médica sin costo y un diputado para que represente sus intereses. Sería clandestinamente, estamos viendo, porque podría ser la idea de alguien que realmente no se orienta a lo que son los patrones normales de la formación de un partido en República Dominicana. Vamos a ver y esperar quiénes son los audaces que quieren formar un partido de esa naturaleza. Esta organización, cuyo presidente se identifica como Jean Batiste, además pide la indemnización monetaria para los haitianos por los daños sostenidos por el alegado racismo. El partido haitiano-dominicano también indica entre sus propuestas la eliminación de la policía fronteriza, así como puestos reservados en las universidades dominicanas para los nacionales haitianos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Retorno con ustedes a los estudios.